Nada de sentir Nada de conseguir sentir Esperando aquel día cuando Y sin decir todo lo que nos pueda angustiar No tiene sentido Solo aguantar Por aguantar Sabiendo que Hablándome siento bien En el barrio o en el tren Siendo nosotras Sin pelos en la lengua para hablar Pero si para otras cosas Sin temer que pasará Porque es lo que decidamos juntar No me preocupa No me preocupa Llámame loco Por decir Que si no somos nosotras No somos nada Llámame loco por decir Que si somos nosotras Somos algo Creado del sentir Somos lunas De noche sin dormir Somos fieles A nuestra felicidad Y conscientes De nuestra necesidad Cuando nos juntamos a reír Sin hablar A llorar A llorar A follar No hay dos que aseguro que no ser normalidad. Anábalo a doblar una película de G3. Oh yeah, Jordi, has visto el que ha pasado.